Buenos días, yo soy de Guaylecayán, de 3 de maio de Guaylecayán y me llamo Flor Armillón Jara y estoy haciendo vernos nativos, otros que sembraron en el mes de julio y ahora nosotros estamos en el mes de maio y ahora estos mis productos es que tengo una que es pilao y loca y zanoria y tengo cachpis, tengo pilao, tengo papanoga y miuyucos y los que miuyucos y encima estas hojas yo saco para el mercado también para venderlo, me pueden venderlo o lo que es que me sobra mis hojas también le echo para mi pozo a los pozos le da el consumo, ese ocla se llama calla ya en ese ocla que consumimos, sale y cae tipo toco tipo toco se lo echo en pozo, entonces después todo tipo toco se hace 8 meses sacando después de 8 meses sacar ya le hago secar y hago guapuche y después de sacar de pozo agua guapuche con manteca de chancho después de eso tomo con café después de eso hago secar también con matocos y muelo para la agüita de sopa, consumen sopa, eso es todo y gracias 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 gracias